Este es el misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que habrá una generación de cristianos, porque le está hablando a los cristianos, que no vamos a morir. No todos, la palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como muerte, muchas veces. Cuando a Jesucristo le dijeron, oye, Lázaro está muerto, y dijo, no duerme. Porque dormir es un estado inconsciente, donde aunque estás dormido y no estás consciente de tu vida, de tu existencia, sigues viviendo espiritualmente. Por eso se usa la palabra dormir, para morir en la Biblia. Porque en ese momento estamos en la eternidad con Jesucristo, y el cuerpo se queda ahí completamente. Por eso dicen dormidos, los muertos duermen, porque ya no se pueden levantar. Nos da mucho gusto poder a todos ustedes llevarles esta serie titulada, El Misterioso Rapto de la Iglesia. Esta es la tercera parte de esta serie que les quiero recomendar a todos ustedes, porque si hay controversia acerca de alguna doctrina últimamente, es precisamente acerca del rapto de la iglesia. Hemos visto en la primera y la segunda parte que mucha gente dice, es que es una doctrina que la inventó Schofield de la Biblia. Hace dos siglos comenzó a predicarse, otros al grado de que no está en la Biblia, otros de que vamos a pasar la tribulación. Bueno, somos seres humanos con diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas, diferentes interpretaciones, pero el problema es que la Biblia no es de interpretación privada, 1 Pedro 1, 19 al 20, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el secreto de la Biblia es que cuando leemos una doctrina, tenemos que ver, por ejemplo, Apocalipsis, que hemos tratado mucho con este libro. No se puede predicar el Apocalipsis sin tener en consideración Zacarías, Ezequiel y Daniel, porque son los tres libros del Antiguo Testamento que compaginan y convergen al final de la conclusión del apóstol Juan del libro del Apocalipsis. No podemos estudiar la doctrina de la salvación, unos creen que se pierde sin entender que contra cinco pasajes que hay en el Nuevo Testamento que aparentan decir que se pierde la salvación, hay más de 185 pasajes y versículos bíblicos que explican estos pasajes donde se explica por qué no se puede perder la salvación. Entonces, venía la Biblia y sacar un texto fuera de contexto, se hace un pretexto. Y esta es la falta de diligencia, de perseverancia que Pablo le recomienda a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de trazar bien la palabra de verdad, porque vas a presentarte delante de Dios y para que nunca tengas que avergonzarte. Entonces, así pasa con esta doctrina y esto fue lo que me ha movido, aunque hemos hablado mucho del rapto, para que en este tiempo ya podamos explicar por qué el rapto precisamente fue un misterio en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en 1 Corintios 15 rápidamente para recuperar algunos pasajes importantísimos y continuar desarrollando esta doctrina vital, importante para el tiempo que vivimos. Dice en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 15, versículos 51 y 52, principalmente. He aquí, os digo un misterio. Aunque esto lo expliqué en la primera y la segunda parte, rápidamente en cinco minutos, un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que no se conocía en el Antiguo Testamento. Vamos por orden. Entonces, cuando Pablo dice, he aquí, les digo un misterio, está diciendo, voy a revelarles algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Efesios, capítulo 3, del 1 al 4, Pablo les dice que la iglesia también era un misterio. No se conocía en el Antiguo Testamento que Dios iba a formar una entidad completamente diferente donde iba a mezclar a su Hijo Jesucristo con seres humanos en un cuerpo. ¿Cómo que en un cuerpo? Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Ese cuerpo es la iglesia, somos nosotros. Somos un cuerpo. En Cristo es la cabeza. Lo explica 1 Corintios, capítulo 12. Unos aquí son la oreja, otros los pies, otros la nariz, otros la otra oreja, otros la boca. Y así como en un cuerpo físico hay diferentes funciones, pues la oreja no le dice a la nariz, oye, tú no oyes como yo. La nariz le va a contestar, no seas mensa, tú no hueles como yo. Entonces, se trata de que haya entre nosotros unidad. De que haya perdón, de que nos soportemos como somos. Somos un pueblo lleno de defectos todavía. Todavía estamos en construcción. Dios está trabajando con todos y cada uno de nosotros. Y la paciencia que nos necesitamos tener comienza en la casa. Por eso el matrimonio es el gimnasio de Dios. Porque ahí en la casa es donde tienes que aguantar a tu esposa o viceversa. Pero a través de este proceso estamos desarrollando la virtud más importante que se necesita para vivir la vida cristiana, que es la paciencia. Porque la paciencia se obtiene a través de los gritos de tu esposa. De los gritos de tu esposo. ¿Hasta cuándo lo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo la voy a aguantar? Aguántalo un poco más y Dios te va a recompensar. O aguántalo un poco más y vas a ver lo que te va a comprar. Bueno. Entonces, Pablo dice, estoy a punto de revelarles algo que no se conocía. ¿Qué es, Pablo? ¿Qué es esta nueva revelación que le quieres dar a la iglesia? Y que en el Antiguo Testamento no la conocían. Este es el misterio. Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que habrá una generación de cristianos, porque le están hablando a los cristianos, que no vamos a morir. No todos, la palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como muerte. Muchas veces. Cuando a Jesucristo le dijeron, oye, Lázaro está muerto. Y dijo, no duerme. Porque dormir es un estado inconsciente. Donde, aunque estás dormido y no estás consciente de tu vida, de tu existencia. Sigues viviendo espiritualmente. Alguien llega y te avienta un vaso de agua fría cuando estás dormido. Y que lo que pasa, recobras o regresas al mundo consciente, después de haber estado en estado inconsciente. Entonces, por eso se usa la palabra dormir para morir en la Biblia. Porque la muerte simplemente, ante la gente estamos ahí ya sin vida, pero estamos más vivos que nunca. Es cuando más vivos estamos. Porque en ese momento estamos en la eternidad con Jesucristo y el cuerpo se queda ahí completamente. Por eso dicen dormido. Los muertos duermen porque ya no se pueden levantar. Y aquí llega un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cambiados así. Aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo está seccionando a los grupos. Cuando esto suceda, va a haber un grupo, o sea, todos los que se murieron van a resucitar. Pero nosotros, los que queramos, como lo explica 1 Tessalonicenses 4, 16 y 17, que es la base también del rapto, vamos nosotros a ser transformados. En otras palabras, tal vez acabando este mensaje, tal vez hoy en la noche, tal vez mañana, tal vez hoy en la madrugada, en un mes, en un año, no sabemos, vamos a desaparecer millones de personas. Y ahí va a quedar tu traje, tus chanclas, tus guaraches, tus tenis, tus zapatos, tu corbata. De repente, millones de niños desaparecerán de sus cunas. Los aviones van a chocar muchos de ellos. Los pilotos desaparecieron. Accidentes de tráfico, porque los choferes no se encuentran ahí. Va a haber un caos que convulsione al mundo entero. La Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, como en Europa, en África y en Asia, esto, hay muy pocos cristianos, aunque los hay, pero muy pocos. Esto va a repercutir más en el continente americano, principalmente en Estados Unidos, y México, Brasil, Colombia, y Argentina, principalmente Costa Rica, El Salvador, donde hay más cristianos que en Europa, que en África y que en el Asia. Pero principalmente va a sacudir Estados Unidos, va a cambiar completamente la política de Estados Unidos, y todo aquello que tenían planeado, no se va a alcanzar a desarrollar, y entonces vendrá el surgimiento de un hombre en el mundo llamado el anticristo. Dice Pablo en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque dice, es necesario, porque tú no puedes ir a la presencia de Dios, ni yo tampoco, en el cuerpo que tenemos. Este cuerpo no puede heredar el cielo, porque es un cuerpo diseñado para vivir en una dimensión en la que tú y yo vivimos. Estamos sujetos a leyes cósmicas, a la ley de la gravedad, al deterioro, a la ley de la entropía físicamente, que la Biblia le llama la ley de la corrupción, en Romanos capítulo 8. Entonces, este cuerpo que tú tienes y que tengo yo, todos los días está muriendo, porque esta ley cubre el universo entero. Se llama la segunda ley de la termodinámica, que establece que todo se deteriora, todo se oxida, no hay nada en este universo que dure. El sol está perdiendo millones de toneladas masa, los animales, las plantas, las casas se oxidan, todo se tiene que volver a pintar, hay hoyos, tenemos que estar pavimentando las calles, tenemos que estar en un continuo, todos los seres humanos, de restauración de todas las cosas. Tú tienes que estar tomando vitaminas, medicinas, yendo al médico, etcétera, etcétera, porque nuestra vida se está apagando lentamente, sin que nos demos cuenta. Entonces, esta ley se llama la corrupción en la Biblia, en la física, la segunda ley de la termodinámica, o la ley de la entropía. Entonces, por eso dice Pablo, es necesario. Entonces, en un momento, en un cerrar de ojos, nuestro cuerpo y tu cuerpo van a ser transformados. Alguien me quiere preguntar, ¿y qué cuerpo vamos a tener? Yo estoy viejito, ¿cómo voy a resucitar? Don Pancho Pistolas me está preguntando. Pues tú vas a resucitar con un cuerpo nuevo, los niños van a seguir siendo niños, porque hay un desarrollo, sobre todo los rey nacidos. Ahorita mi esposo y yo tenemos a un nieto de cuatro meses, Luis Emilio, hija de Natalia, nuestra hija, y otra nietecita de tres años, Ana Sofía, que cuando venga el rapto, así se van a ir. No van a crecer, pero van a crecer en el reino milenial, porque van a entrar todos los niños al reino milenial, o al reino mesiánico, prometido al Señor. Quiero darles un tip de cómo va a ser tu cuerpo. Te garantizo que no va a ser igual al de Rambo, ni tampoco a ustedes, mujeres, al de Madonna. Bueno, vamos al libro de Filipenses. La Biblia nos revela todos los secretos que a Dios le plació revelarnos. Filipenses, capítulo capítulo 3 y dice así, versículo 20 y 21, escuchen con mucha atención, Filipenses 3, 20 y 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Otra vez Pablo, repite lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Dios va a transformar nuestro cuerpo y vean cómo se le llama al cuerpo, un cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque se le llama que es un cuerpo que se está humillando, porque es un cuerpo que se está deteriorando todos los días. Muy bien, para que sea igual, semejante a quién? Al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también cambiar todas las cosas. Nuestro cuerpo que tengamos va a ser igual al cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. Cristo cuando vivió, comió, durmió, lloró, sufrió en la cruz y su cuerpo era un guiñapo humano. Los treinta y nueve latigazos que le dieron, cada látigo involucraba huesos con punta de hierro que se enrollaban tres veces en el cuerpo de la víctima y cuando el soldado romano le jalaba el látigo desgarraba todos los tejidos subcutáneos del cuerpo del crucificado. Después de que le desgarraron todo el cuerpo aquí a Cristo y no tenía casi nada de piel le pusieron la cruz encima para que caminara hasta el monte Calvario y en el monte Calvario con su espalda completamente desnuda casi sin tejidos subcutáneos lo acuestan en un madero y cuando le clava las manos y la cruz entra en el hoyo que tenía diseñado o designado el cuerpo se jala y se cuelga y los dolores de los clavos en las muñecas y en los pies es un dolor insoportable. Cuando Cristo resucitó Él no podía tener el mismo cuerpo por eso dice será semejante al cuerpo de la gloria suya lo primero que la Biblia nos muestra es que el apóstol Juan se acerca a la cruz y ve salir una gota de agua con sangre porque el centurión romano le atravesó con una lanza de aquí a la izquierda hacia la derecha el cuerpo para certificar que estaba muerto porque regularmente a todos los crucificados se les rompían los meniscos de las rodillas pasaba un soldado y les rompía las rodillas para que estuvieran seguros que al bajarlo no estuvieran vivos entonces al romperle los meniscos de las rodillas el cuerpo completamente se desguanza y morían de asfixia los que no murieron por desangramiento o por dolor morían de asfixia pero estaba escrito en la Biblia que al Mesías no le iban a romper los huesos entonces cuando el centurión se acerca a la cruz y ve a Jesucristo no cabe duda que ya estaba muerto pero dijo por si aquello de las dudas entonces lo atravesó de lado a lado ahí si ya no habría ninguna objeción de que lo habían enterrado vivo lo interesante es que hace dos mil años la Biblia dice que salió una gota de sangre mezclada con agua y a la luz de la cardiología moderna cuando el agua se mezcla con la sangre saben ustedes que denota dos mil años después que la cardiología ha evolucionado de una forma impresionante el corazón está envuelto en una capa que se llama el pericardio el pericardio envuelve el corazón y cuando la gota de agua salió mezclada con sangre implicaba rotura del pericardio en otras palabras Cristo la pregunta es quien le rompió el pericardio bueno la Biblia no los explica en el salmo 22 que escribió mil años el rey David y dice así bueno comienza diciendo Dios mío Dios mío porque me has desamparado mil años antes David repite las palabras de Cristo pero dice más adelante mi corazón fue como la cera o sea una vez me preguntaron cuál fue la causa clínica de la muerte de Cristo no murió de sangramiento no murió de asfixia de que murió entonces clínicamente cómo se podría clasificar la muerte de Cristo y la Biblia no los dice Cristo murió de dolor moral cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo no aguantó no resistió más le hizo explotar el corazón es el dolor que tiene una madre con un hijo que sientes que te mueres que algo aquí se te revienta es una cosa tan tan profunda que horas antes en el huerto de Getzamaní la sangre le salió por todas las células de las manos y del cuerpo comenzó a sudar sangre en el huerto de Getzamaní de la presión tan grande que él estaba experimentando de saber que en esa cruz su padre lo iba a abandonar e iba a morir completamente solo para que tú y yo pudiéramos vivir nuestro cuerpo entonces no va a tener sangre ya no va a estar regido ahorita la vida de la carne está en la sangre ahorita te haces un examen de sangre y te revela todo absolutamente si tienes cáncer si tienes diabetes si tienes problemas en el hígado en el páncreas en la sangre se encuentra cualquier síntoma que tú puedas realmente encontrar y además la sangre es la vida de nosotros entonces no vamos a tener sangre número dos Cristo atraviesa las paredes con el cuerpo resucitado se acuerdan cuando los discípulos estaban juntos que estaban preguntándose estaba Tomás oye Tomás le dice Pedro el Señor resucitó no, no, no a mí a mí no me vengan con esas dicen en Colombia con esas vainas aquí dicen con esos choros con esas mentiras con esos mitos a mí no hasta que yo no ponga mis dedos en la herida que él tuvo y ponga mis dedos en las manos donde sus clavos lo atravesaron dijo Tomás yo no voy a creer él era el discípulo escéptico de los doce y Cristo atraviesa la pared hello Tommy come here al primero que le habla a Jesucristo es a Tomás entonces Tomás se acerca y vean lo que pasó pone sus manos en las manos de Jesús y no la atraviesa tocó algo sólido y le dice Cristo préstame tu mano y ponla aquí y toca la herida de la lanza y tampoco atravesó la mano de Tomás el cuerpo de Cristo o sea no era un espíritu incorpóreo incorpóreo que un fantasma que serpente se apareció era un ser como tú y como yo con un cuerpo pero con otras condiciones físicas y genéticas se podría decir en las que él podía atravesar la materia celular la materia atómica la materia que forma todo lo ahorita yo le hago esto así y me rompo los meniscos de la mano porque los átomos y la formación de este material es más grueso que los átomos de mi mano pero Cristo atravesó completamente la pared número dos nuestro nuevo cuerpo no va a tener sangre y número en segundo lugar vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos a voluntad vamos a atravesar objetos que ahorita no podemos atravesar número tres hay tantas cosas Hechos capítulo uno se reúne con los apóstoles Jesús en Jerusalén y comienza Jesús a levantarse y ascender hacia el cielo que estaba implicando que el cuerpo de Cristo ya no era atraído por la fuerza de la gravedad si ahorita quiero dar un paso ahí me rompo y me descalabro por la atracción de la fuerza de la gravedad pero Jesucristo en su nuevo cuerpo había vencido las leyes cósmicas que rigen del universo actualmente así será tu cuerpo y otra buena noticia en cuarto lugar para los gordos vamos a seguir comiendo de alguna forma nuestro la consistencia interna gastroenterológica gastropulmonar gastrocardiovascular todo lo que ahorita forma el cuerpo humano de alguna forma Cristo casi ya antes de ascender comió pescado y miel ¿se acuerdan? en el camino de Maús con los discípulos o sea el cuerpo de Cristo seguía digeriendo alimentos los ángeles están comiendo porque comían el maná que mandaron en el desierto entonces no sabemos si será birria o pozole ¿verdad? porque si es comida de Estados Unidos yo no voy mi esposa el otro día nos hicieron un hermano tuvo la atención de hacernos una birria que jamás en la vida habíamos podado una cosa tan deliciosa y de veras en Estados Unidos en ninguna parte puedes comer tal vez en Nueva York hay restaurantes mexicanos pero vamos a comer comida que si ahorita la disfrutamos imaginémonos en la otra vida muy bien ¿estás satisfecho con tu cuerpo? así va a ser entonces no va a ser los viejitos adquirirán posiblemente la edad de 30 años van a retroceder los niños van a seguir igual porque van a seguir desarrollándose ¿verdad? y los de 45 o 50 ¿verdad? ¿por qué? porque es interesante que Cristo muere a los 33 años de edad quiero hacerles una pregunta capciosa vean ustedes cómo es la Biblia la pregunta es la siguiente se la he hecho a muchos estudiantes en los seminarios de teología si Cristo hubiera seguido viviendo y no lo hubieran crucificado hubiera muerto algún día ¿verdad? no que muy teólogos que liti que ya me gradué de liti hermano no se atreven ¿verdad? en primer lugar no hubiera muerto porque la paga del pecado es la muerte entonces a fuerza a fuerza tenía que morir en el tiempo de Dios a los 33 años que es exactamente cuando la juventud está en todo su apogeo entonces si vamos a resucitar el cuerpo que nos va a dar Cristo será en la edad media de nosotros 30 33 años de edad más o menos vamos a ser jóvenes porque en el reino que vamos a vivir mil años en el milenio Apocalipsis 20 vamos a tener la oportunidad de seguirnos desarrollando con la edad que tenían antes del diluvio universal vemos nosotros ¿verdad? que murieron de 969 años Adán vivió 130 años que más o menos comenzaron a aumentar el último que vivió hasta los 110 años fue Josué Moisés fue el último de 120 años Moisés luego Josué de 110 y ya de Josué para nuestros días ¿verdad? dice el Salmo 90 los más maduros van a llegar al ochentón y al noveno piso pero no todos ¿verdad? entonces de forma como nos cuidamos muy bien pasamos a otro tema más importante que es el siguiente vayamos a la primera carta a los tesalonicenses primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 y vamos a comenzar a observar y a estudiar profundamente porque la iglesia no puede de ninguna manera atravesar la tribulación que es la controversia más grande que hay no pues que el rapto viene antes de la tribulación no viene al principio de la tribulación no viene a la mitad de la tribulación no hermano viene al final de la tribulación porque el rapto y la segunda venida se llama post-tribulacionismo son iguales estos diferentes aspectos de percibir esta doctrina son interesantes y hay personas que se han dedicado a enseñar estas cosas vuelvo a repetir yo les respeto pero queremos hacer un análisis un poquito más profundo para que podamos para que ustedes sean los jueces después de estos estudios y podamos comprender mejor la palabra de Dios es importante entonces examinar la Biblia precepto sobre precepto línea sobre línea y sobre todo cuando lees la Biblia hay cantidad de versículos y de palabras que las leemos sin detenernos sin pensar en ellas sin meditarlas sin ponderarlas sin decir bueno y esto que quiere decir o sin caer de rodillas padre dice tu palabra en la primera carta de Pedro escogidos según tu presencia en la santificación del Espíritu Santo para ser rociados con la sangre de Cristo para obedecer al Evangelio donde nos tienes guardas y grandes y preciosísimas promesas para que participemos de tu naturaleza divina ok ya lo leí que me estás diciendo padre en tu primera carta de Pedro que cada vez que yo leo la Biblia y que encuentro una promesa y me la apropio y la comienzo a repetir estoy participando de tu naturaleza algo espiritualmente dentro de mí que visiblemente ni mentalmente ni intelectualmente se puede observar ni se puede asimilar me está sucediendo que cuando cuando digo Jehová es mi pastor tú eres nada me faltará padre gracias porque nada me va a faltar lo creo no solamente lo leo lo creo y al decir lo creo en mi espíritu estoy participando de la naturaleza divina de Dios me van siguiendo es lo que se llama el devocional no tengas un devocional en la mañana en la Biblia solamente la lea Jesucito mío mil su compañía no me zampares de noche ni de día oler un capítulo sin que te detengas a pensar en algo que te que te siempre el Espíritu Santo cuando venimos con un corazón oh Dios antes de leer la Biblia háblame Señor necesito estoy angustiada Señor estoy angustiado tú sabes el problema con mi hijo con mi hija con mi esposo el trabajo padre vengo a tu palabra a buscar guía a buscar luz ilumíname Espíritu Santo al hacer eso al hacer eso Dios te está viendo y Dios Dios se va a quedar callado de ninguna manera porque te ama porque me ama somos sus hijos somos sus hijas Él dio su vida por nosotros en una cruz entonces al hacer esto Dios se revela tu vida y vienes a la Biblia y te lo aseguro te lo confirmo porque es el carácter de Dios que vas a encontrar palabras que van a traer aliento y ánimo a tu vida para seguir viviendo cuánto ánimo necesitamos todos para seguir viviendo amén si algo necesitamos es ánimo y es lo que la Biblia nos da por eso separados de él nada podemos hacer Primera Salonicense 5 acerca de los tiempos y de las ocasiones me detengo la palabra tiempos es cronos cronos ya viene la palabra cronología y la palabra ocasiones es kairos entonces para que entendamos ya nada más en el primer versículo lo que Pablo está diciendo acerca la cronología es cuando tú tienes un calendario en tu casa dices el 7 de junio es mi cumpleaños el día de la independencia fulano de tal el de mi esposa en la navidad ahora tengo mi calendario en octubre el seminario que vamos a tener en la Riviera Maya con los matrimonios ese es un calendario lo que está completamente extendido esa es la cronología por ejemplo venimos a la Biblia Apocalipsis y tenemos que entender la cronología porque el Apocalipsis no está cronológicamente ordenado que quiero decir vienes al capítulo 6 de Apocalipsis los 6 sellos y en el sexto sello la gente está gritando ya viene Jesús escondámonos en las peñas y tenemos los ídolos porque ha llegado el día de su ira el sexto sello está revelándonos el final de la tribulación sígueme con mucho cuidado y después hasta el séptimo sello hay un paréntesis el capítulo 7 de Apocalipsis y que dice el capítulo 7 de Apocalipsis a los ángeles ordenales que no toquen ni los montes ni la hierba ni hagan daño a ninguna cosa de la tierra hasta que sean sellados los 144 mil judíos oye espérame tantito pero el sexto sello dice que ya los montes y las islas van a desaparecer o sea que el capítulo 7 no es el intermedio el capítulo 7 está antes del sexto sello y el séptimo sello hay un gran silencio donde se la ordena a los ángeles de tocar las siete trompetas de los juicios de Dios el capítulo 11 de Apocalipsis nos enseña que la bestia que sube del abismo está subiendo de la profundidad del tal vez de esta prisión angelical donde se encuentran los ángeles caídos lo que va a entrar al anticristo ya tenemos una serie completa sobre esto pero como es posible es el capítulo 11 el capítulo 13 el anticristo está reinando sale del mar y comienza a reinar y el capítulo 17 apenas está con la ramera cuando el sistema religioso va a ser durante los primeros tres años y medio y después el gobierno del anticristo que son los últimos tres años y medio o 42 meses de la semana 70 de Daniel cuando comenzamos a observar la Biblia de esta manera y a fijarnos de esta manera nos damos cuenta de la cronología entonces mientras no pongamos atención a esto nos confundimos hace mucho tiempo recuerdo que yo acabo de dar hace cuatro días en una entrevista que me hicieron en enlace la pueden encontrar en youtube sobre el sexto sello y hablé entre una hora de lo que estoy hablándoles a ustedes en este momento y finalmente otro ejemplo en el capítulo uno del Génesis Dios hizo los cielos y la tierra uno, dos, tres, cuatro, cinco, en siete días y le dijo al hombre y a la mujer multiplíquense etc, etc espérame tantito hasta el capítulo dos crea la mujer en el capítulo uno dice que hizo al hombre y a la mujer para que gobernaran el mundo y es hasta el capítulo dos donde se describe la forma como Dios crea a la mujer entonces que es primero tenemos que acomodarlo y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo nos da un rompecabezas que es la Biblia muchas cosas y el quiere Dios quiere que no solamente vengamos a la Biblia a enriquecer nuestro intelecto no ya se muestra la Biblia espérame tantito ese no es el propósito de Dios que bueno que conozcas la Biblia el propósito de Dios que la Biblia nos cambie nos transforme en otras personas el borracho y el drogadicto una persona normal el homosexual una persona asexual etcétera etcétera o una persona bisexual o una persona heterosexual la persona comunista que entienda que ningún sistema ideológico va a cambiar a los gobiernos etcétera etcétera si la Biblia hasta este momento desde el momento que tú te convertiste no te ha cambiado o no hay gente en tu familia que diga Pancho ya no es el mismo no es verdad que seas cristiano Cristo vino a transformar nuestras vidas no solamente a llenarnos de conocimiento intelectual para que nos embanezcamos o hacernos teólogos bueno que bueno que seas un teólogo mientras tu vida siga cambiando y cada día y cada día le entregues más y más de tu corazón al control del Espíritu Santo entonces dice Pablo acerca de la cronología de que está hablando de los últimos tiempos lo vamos a ver y de las ocasiones Kairos Kairos es tu cumpleaños en un día especial Kairos no es un calendario que se extiende es un día especial es una fecha especial la Pascua tiene un Kairos exactamente el cuarto día de Nisan se tenía que celebrar la Pascua las últimas fiestas que quedan que son las trompetas el Sukkot y la expiación tiene que suceder en el mes de septiembre y octubre de nuestro calendario es el Kairos de Dios Dios ha decidido que haya fechas que caigan exactamente en el día en que lo escogió dicen Gálatas que Cristo aparece en el mundo en el día y en el tiempo que Dios escogió exactamente cuando Jesús nace de María en el tiempo divino que Dios escogió para que él naciera entonces Pablo dice veamos ahorita el calendario de Dios y veamos las fechas exactas de Dios me van siguiendo ya con eso en mente seguimos leyendo pero ustedes quienes son ustedes o vosotros nosotros verdad muy bien les está hablando a la iglesia de Tesalónica ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor que es la tribulación es el día de la ira de Dios vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos sobre ellos sobre el mundo no sobre vosotros sobre ellos destrucción repentina como los dolores la mujer encinta y no escaparán quienes no escaparán ellos los del mundo los que vivan cuando venga el tiempo de la tribulación más vosotros nosotros hermanos no estamos en tinieblas para que aquel día aquel día la tribulación para que aquel día no sorprenda como ladrón todos ustedes son hijos de la luz ustedes nosotros somos hijos de la luz no somos de la noche ni las tinieblas o sea que quiere Pablo decirles abran los ojos lo vamos a ver más adelante porque la segunda carta de Tesalonicenses llegaron a creer que estaban en la tribulación los cabezones de la iglesia de Tesalónica le está explicando Pablo el rapto le está explicando la cronología las fechas exactas y todos llegaron maestros a Tesalónica a decirles estamos en la tribulación lo vamos a ver más adelante ustedes no están en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón o sea para que nos deja Dios la Biblia para alumbrar nuestro entendimiento y no nos asustemos no tengamos miedo que caso tendría que Cristo nos amenazara diciéndonos ya viene el anticristo cuídense nunca se nos manda que nosotros esperemos al anticristo se nos manda esperarlo a él en el cielo que venga rápido por nosotros yo diario le pido a Dios Señor ven pronto ven por tu iglesia y antes que vengas aviva tu obra en medio de los tiempos ustedes no están en tinieblas porque todos nosotros somos hijos de la luz del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás velemos y seamos sobrios porque lo que duermen de noche duermen los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros otra vez nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo escuchen el versículo 9 y abre tus oídos porque no nos ha puesto Dios para la ira no nos ha puesto Dios cuál es la ira que está hablando Dios no está hablando de problemas y de tribulaciones es un día de la ira que lo acaba de mencionar claramente el versículo 2 el tiempo de la tribulación Dios no nos ha puesto para ese día para ese tiempo de 21 juicios donde los demonios atormentarán a los seres humanos donde caerán meteoros sobre la tierra donde los montes y las islas van a desaparecer los tsunamis van a venirse sobre todos los puertos en el mundo entero la gente va a querer morir y no va a poder va a ser 21 juicios 7 años dice Mateo 24 21 como nunca en la historia había sucedido se llama el tiempo de la ira el día de Jehová el día de la ira de Dios el día del Señor son términos que definen y describen todos los 7 años de la semana 70 de Daniel o los 7 años de la tribulación no nos ha puesto Dios para la ira sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora compáralo rápidamente con el capítulo 1 de esta misma carta primera de Tesalonicenses versículo 10 primera de Tesalonicenses 1 10 y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a Jesucristo quien nos libra de la ira venidera aquí ya no hay vuelta de hoja este tiempo de la ira es algo futuro a qué tiempo se está hace dos mil años el apóstol Pablo explicándoles a la iglesia de Tesalonicenses a un tiempo que se conoce como el día del Señor en el Antiguo Testamento como la tribulación y la grande tribulación en el Nuevo Testamento que se llama el día de la ira Dios no nos ha puesto para este tiempo de algo futuro que vendrá sobre el mundo cuando venga sobre el mundo tú y yo ya no estamos aquí y terminamos con Romanos capítulo 5 versículo 8 al 10 Romanos 5 del 8 al 10 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más mucho 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 más estando justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira a casi todas las iglesias Pablo les mandó el mensaje de la consuelo del ánimo ya nos vamos hermanos ustedes no se imaginan lo que se viene sobre el mundo lo que pasó en estos Juegos Olímpicos verdad en la inauguración es un botón de muestra que enseña la condición verdadera en la que el mundo se encuentra y lo más interesante de esto sustituye la escena de Cristo del cuadro que pintó Leonardo Davici con una transgénero una señora así de gorda judía era judía también en la persona de Cristo con un niño junto y en las fotos se ve que el que está junto no tiene ni calzones un caballo galopando y entrando un caballo blanco ellos no se dan cuenta ni siquiera que estaban haciendo vemos que aquí hay una maquinación infernal satánica que está manejando a este grupo de personas en el mundo porque detrás de todo este escenario que se desarrolló quien estaba ese caballo blanco es el caballo de la entrada apocalipsis 6 del 1 al 2 del anticristo es la entrada o sea anunciando el mismo anticristo ya estoy entrando al mundo ya nací luego una mujer decapitada con la cabeza colgando representando María Antonieta la ex emperatriz de Francia que murió en la revolución francesa 1755 hablándonos que el proletariado va a vencer a la burguesía que el marxismo y el socialismo tienen que vencer en el mundo vean todos los mensajes alrededor y así podíamos seguir describiendo todo lo que sucedió un becerro de oro que está en el libro del éxodo cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja Arón se desespera porque no baja Moisés y construyen un becerro de oro y lo comienzan a adorar anunciando que el mundo regresa a la idolatría todas estas cosas que vimos en la apertura de los Juegos Olímpicos no son coincidencia todo está armado repito ni siquiera los que lo hicieron sabían lo que estaban haciendo hay algo que está dirigiendo al mundo actualmente y ya descarada como los Simpson que ya anuncian esto que va a pasar o sea están tan descarados que anuncian no lo que va a pasar lo que ellos van a hacer y lo hacen para que se cumpla lo que ellos están anunciando como Bill Gates en el 2015 que fue lo que dijo Bill Gates necesitamos despoblar al mundo cinco años después 2020 viene la famosa plandemia no pandemia plandemia algo completamente organizado desarrollado para que pudiera imponerse arbitrariamente comenzar a privarnos de nuestras libertades individuales comenzar a manipular a la gente y darle a los gobiernos lo que está pasando en Venezuela el poder corrompe el poder absoluto corrompe totalmente oremos Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo te amo las gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva por medio de tu hijo que fue crucificado enterrado y resucitado a los tres días y que ahora Jesús te encuentras por la gloria y la gracia de tu Padre sentado con Él en las alturas y ahora desde el cielo estás intercediendo por todos y cada uno de nosotros tus hermanos porque somos una familia tú eres nuestro hermano mayor si Señor Jesús eres nuestro Señor Salvador y eres nuestro hermano porque así lo dijiste cuando resucitaste avísenle a mis hermanos que he resucitado gracias por unirnos a la familia de tu Padre y darnos la salvación el perdón de pecados y la vida eterna para una herencia incorruptible inmarcesible que has reservado en los cielos para todos nosotros que hemos sido lavados con tu sangre preciosa te pedimos Padre en esta mañana que avives tu obra oh Dios en medio de tanta maldad aviva tu obra levanta hombres y mujeres con convicciones profundas que no teman la opinión del mundo ni tampoco el futuro porque nadie puede cambiar nuestro futuro porque estamos en tus manos nadie puede hacernos nada sin que tú lo permitas todo Señor lo has hecho para que nosotros podamos confiar en tus promesas y ahora invitamos a todos ustedes a través de la televisión que nos ven o los que están aquí presentes que en este momento ya no te tardes ya no lo dejes para mañana ven a Cristo Él te está invitando a que vengas y le aceptes en tu vida como tu Salvador dile estas palabras en lo profundo de tu corazón te pido perdón por mis pecados Señor te doy las gracias por morir en la cruz en mi lugar porque tu sangre me limpia de todo pecado y por haber resucitado para darme una nueva vida en tu vida para que cuando vengas no me avergüence de ti y muera en paz sabiendo que tengo la vida eterna te invito que seas mi Salvador mi Señor en este instante en tu nombre te doy las gracias Señor Jesús Amén que hermosa es la palabra verdad los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras permanecerán que bendición tan grande tenemos de tener la Biblia de tener un mapa un GPS algo que ya nos diga si estamos acá si estamos acá si estoy bien o estoy mal el mundo ya no sabe que es bueno ni que es malo y cuando el mundo llega a este punto donde ya no disiernen que es bueno y que es malo en Romanos 1 se llama mente reprobada mentes que ya no entienden que es bueno y que es malo ahí te encuentras en el más grave peligro de tu vida porque cuando se pierde la brújula se pierde el camino y tu arco va directo a los arrecifes ven a Cristo antes que sea demasiado tarde y que tengan mucha paz hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!